La energía proporciona infinidad de servicios esenciales para el desarrollo y mejora de la condición humana. Sin embargo, el uso de energía convencional ha generado diversos impactos ambientales. Por este motivo, se ha optado por buscar nuevas alternativas para la producción de energía mediante fuentes renovables, las cuales han adquirido mayor importancia en los últimos años. Tal es el caso de la energía fotovoltaica, la cual es una de las principales alternativas por ser una fuente renovable, no contaminante e inagotable, al utilizar la energía disponible del sol para producir electricidad. Para lograr un mayor aprovechamiento de esta tecnología, se debe captar la mayor cantidad de energía solar recibida en un lugar determinado. Para ello, se pueden implementar sistemas fotovoltaicos fijos o seguidores solares. Por todos los beneficios que ofrece esta tecnología, diversas universidades han optado por el uso de energías renovables. Actualmente, el Instituto Tecnológico de Sonora cuenta con un parque solar fotovoltaico, el cual provee principalmente de energía eléctrica a una planta de salinizadora instalada en el laboratorio de investigación de ingeniería química, y el resto de la energía es incorporada al edificio. De esta manera, la universidad aporta tanto en la generación de conocimiento como a la adaptación de tecnologías de generación de energía renovable, que brinde beneficios a la sociedad y además disminuye impactos ambientales derivados del uso de energía convencional.